Como cada año, este domingo 20 de marzo se llevó a cabo la tradicional verbena del Colegio Madrid, cuyo fin principal es recaudar fondos para becar a estudiantes de la institución. Es una reunión solidaria. Todo el mundo que asiste sabe que viene a cooperar para una causa maravillosa del colegio. En esta ocasión se dieron cita a más de 4 mil personas que disfrutaron diversas actividades, desde conciertos de rock a cargo de alumnos del propio colegio, hasta actividades culturales de México y España. La parte cultural en la verbena es importantísima. Bailables mexicanos, españoles. Ahora tuvimos un grupo de ópera. Este año empezamos con un grupo jarocho. Lo interesante de esto es que hay alternativas de entretenimiento para todas las edades. Los colores negro, rojo y blanco, típicos de la vestimenta tradicional española, engalanaron las muestras de tablao flamenco y de tacón y bordón. Es la primera vez que yo participo en un evento de estos a nivel estudiantil y es muy buena opción porque así nos dan la oportunidad de presentar cierto tipo de estampas de España. Justo al mediodía, los asistentes pudieron disfrutar de las voces que integran el coro del Colegio Madrid, quienes interpretaron, entre otros temas, el himno del propio colegio. La tarde en el Madrid continuó con el espectáculo jarocho y los bailes del salón, los cuales fueron antesala para una de las novedades en esta verbena 2011, el Grand Concert, una muestra de ópera dirigida por Rafael Muñoz. Y mientras el escenario principal congregaba a decenas de asistentes, en la explanada de la secundaria, jóvenes y no tan jóvenes disfrutaron de dos agrupaciones que han ganado terreno en la escena indie nacional, Cuidado con el Perro y Saet Mía. Está súper bien, principalmente para conocer a las bandas, porque si no hubiera sido por esta verbena yo no habría tenido la oportunidad de conocerlas. El gran cierre de la verbena 2011 fue para los jóvenes, La Hora de la Hora. Agrupación formada en 2007 y que este año se presentará en el escenario del Vive Latino, puso a bailar a los asistentes a ritmo de polca, cumbia y ska. La verbena 2011 fue otro éxito más del Colegio Madrid en el marco de las celebraciones por sus 70 años bien. Sí, cómo no. Muy bien, muy bien. Seguimos adelante. Seguiremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!